Y a las 8 y 34 de la mañana les cuento que Los Reyes tiene una de las actrices más reconocidas de Colombia y está con nosotros, Endry Cardeño. ¡Qué rico que estés acá otra vez! ¡Hola! ¡Buenos días! Estamos venidos a estar acá. Un beso para todos. ¡Buenos días! ¿Cómo te sentiste con la positiva? ¡Ay, espectacular! Muchos nervios, pero feliz. Me acaban de realizar un sueño que tuve toda la vida, ir a leer un teleprompter. ¿En serio? Bueno, pues te podemos poner a leer durante el programa, si quieres también. Bueno, vamos para entrar a tomarnos un café porque queremos saber todo acerca de tu vida, de tus proyectos, en fin, de todo. Vamos adentro. ¡Bueno, miren la churra que viene conmigo hoy! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué placer! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y me dice esa porque aquí, todos los días o hace estos días, Janet defilaba. Ella siempre nos preguntaba, ¿al estilo Endry? Y nosotros, sí. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Bueno, vamos! Y va a destinar la pinta de hoy. ¡El audio! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bonito el estilo! ¡Eso! ¡Tiene mostrado la pinta de cuero en larga! ¡Sí, gracias! ¡Y el látigo! Y ahora, Janet Altman destila al estilo endicanteño. ¡Va! ¡Eso es suave! ¡Eso es suave! ¡Eso es suave! ¡Ya, Janet es lo máximo! ¡Muy bien! ¡Igualitas! Y ahora unas juntas, unas juntas. ¡Vamos a la pasarela! ¡Juntas, unas juntas! ¡A ver! ¡Para el cierre, para el cierre! ¡Y a la derecha! ¡Y dice! ¡La boca, la boca, Karen! ¡Eso! ¡Eso es suave! ¡Eso es suave! Gracias. ¿Cómo estás, Henry? Feliz, feliz. Gracias por la invitación. Soy muy feliz, gracias. Tenemos mucho de qué hablar con vos, pero hoy el tema es la primera vez. En lo que tú quieras. En lo que quieras. La primera vez del acto en sí, la primera vez en la universidad, la primera vez manejando, la primera vez en televisión, la primera vez en el escenario, lo que quieras. Bueno, la primera vez del acto en sí, ya no me acuerdo, la verdad. Entonces, prehistoria, ya bueno, aquí me quitaron lo de la memoria, entonces no me acuerdo, mi amor. Pero sí les puedo contar una primera vez, y fue la primera vez que cogí mi carro, agarré mi carro, manejé mi carro yo sola. Bueno, tenía tantas ganas de agarrar el carro. Yo soy una chica sola, en ese momento estaba sola, entonces aproveché que era tarde de la noche para salir, que las calles estuvieran vacías. Total, que cogí la séptima, y luego terminé en la circunvalar, aquí en Bogotá, y yo no hallaba por dónde parar, o sea, yo no podía parar, yo solamente iba, 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 y cuando me di cuenta estaba por la circunvalar. Y yo no conocía la circunvalar, pues manejando yo, y yo sentía que manejaba y manejaba y manejaba, yo estaba muriendo, yo decía, Dios mío, ¿dónde voy a parar? A un cilio, no, o sea, bueno, hasta que afortunadamente vi, así como me acordé que una amiga vivía por ahí, sobre la quinta, y alcancé a frenar y paré el carro ahí, me bajé con las piernitas así, a donde mi amiga le toqué el timbre, y me dijo, ¿qué le pasó? Yo estaba blanca, ella dijo, yo acuerdo que acabé de sacar mi carro sola por todo esto, y yo me subí por toda la, por la 85, me subí a la circunvalar. Y es la subida, es el semáforo. Claro, pero como no podía, me daba miedo parar en subida, que es lo que más miedo le daba. El semáforo. Pero es carro mecánico. No, gracias a Dios lo pude, bueno, es que no sé si decir esto, bueno, si hubo delito, ya prescribió. En la curvita del 85, del susto de que no me fuera a coger el semáforo y poder seguir andando y no tener que parar, porque ahí moría, o sea, hasta llegaba a mi camino, me alcancé a montar un poquitico en el andén. Cállate. Así, sí, entonces imagínense el susto, yo me imaginé así, las paticas me hacían así, yo me quería morir, y no, y lo mejor de todo era que después me tenía que devolver para mi casa, ¿verdad? Pero bueno, mi amiga me acompañó después a mi casa, igual manejé yo, y esa fue mi primera vez manejando sola aquí en Bogotá. Y eso que no les cuento, la vez que fui a parar abajo de, o sea, donde se acaba esto, la Caracas. No, cállate. Sí, te lo juro. ¿En la primera? ¿Qué miedo? Abajo, al Parque Tercer Milenio. Sí, claro, claro. También fui a dar una vez allá, porque es que yo como que no me sé devolver. O sea, yo era esperando que hubiera una, una, una. Nunca la haría, no te sabes devolver para nada. No, no, por la cosa, pero por ahí menos. No, no me sé devolver para nada. No hecha reventa. Retroceder, nunca rendirse jamás. ¿Entre y la primera vez en enfermeras? ¿Cómo es todo? No, no, no. Tengo una anécdota, pero nos debería contarla al final, para, por favor, para que me midan los tiempos. Esto es la mejor anécdota de, de, de mi enfermera, espectacular. Uno porque tenía cuatro años que no estaba en un set de grabación, o sea, de una, de una novela, de aprenderme un libreto, y de, y de todo el tema, y de esta cosa, que fue donde nací. Ayer empezaste. Y alcanza a entrar a la clínica. ¿Sabe cuánto marcó el capítulo de ayer de enfermeras? 10.6. Bueno, pero además, fue espectacular, ¿no? ¿Y sabe cuánto marcó el enfrentado de enfermeras? 5.7. Ah, como tiene que ser, como tiene que ser, mi amor. Claro, no, estuvo espectacular, o sea, llegar, encontrarme con el set. Yo siempre he dicho que llegar a una producción que ya arrancó, es como difícil, porque la gente tiene su equipo, tiene como su... A una fiesta cuando todo el mundo está emparradado. Sí, o cuando, cuando uno va metido a una fiesta que no conoce a nadie, exactamente igual. Afortunadamente, pues sí conocía a muchas de las personas que estaban ahí. Quiero decir que el equipo de enfermeras es un equipo maravilloso, que te recibe de una manera espectacular. Me hicieron sentir una diva, me hicieron sentir una gran actriz, así pana. Yo soy la diva, yo soy la gata. Sí, fue realmente maravilloso. Aparte de que me atendieron muy bien, me encantó el trabajo. De enfermeras siempre me han llamado la atención los movimientos de cámara. ¿Sabes que a nosotros nos tocaba una cámara acá, una acá? Y otra acá, y no se mueva. Bueno, aquí esto es la cámara por todos lados, y usted, ¡busque la cámara, mi amor! Entonces, era un nuevo reto también. Mira que eso, eso mismo nos lo comentó, ¿quién hizo Rosario Tijeras? Que también nos dijo, ¡ah, Viña! Viña Machado también nos decía que había llegado un momento a la televisión y que las cámaras con este equipo de producción, esto es... Y uno dice... 360, claro. Cámaras con lo que sea. Sí, cámara en movimiento. Servísimo, ¿no? Y se nota. Entonces, se exige otro tipo de concentración. Me encantó. O sea, me senté haciendo cine. Esto, además la factura que ustedes ven en casa, que es espectacular. Yo tenía mucho miedo. Sí, muy lindo. No se te veía y yo, ¡ay, gracias, enfermera! Love you. Muy bien. Y es que, además, toda la vida te ha gustado todo esto de los realities, de los reinados. Recién llegaste a Colombia, después de venir de Italia, durante las grabaciones de Los Reyes, nos deleitaba narrando ella... ¿Qué? Los reinados, ¿no? ¿Sí? Absolutamente. Ella sabe qué tenía puesta la señorita de los reinados venezolanos porque entraban a Cúcuta, ¿no? También, sí, claro. Y los colombianos también. También, narrando un reinado de cada reina, cómo estaba vestida cada vez. Bueno, súper mega fan de nuestra Paola Turbay, espectacular. ¿Le puedo hacer un test? Vale, a ver, ¿cómo me va? Un quiz, un quiz. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Primera vez. ¿O estás otra primera vez? Señorita, Colombia en 1982. Pero por años no me haga esto, pero diría que ni Johanna Soto. No. ¿No? Entonces, Susana Caldas Lemaitre. En el 82. Sí, es que yo con los años sí soy un poquito... Porque por lo menos siempre se dice disbarío o desbarío. Disbarío. Disbarío. Disbarío entre si Paola Turbay fue señorita colombiano en el 90 o en el 91, por ejemplo. Entonces, en el 90 fue el Isemaecha. Sí, señor. Sí, señor. O sea, ¿qué tenía puesto? De la Atlántico, por ejemplo. ¿De dónde es Mara Teresa de Gurrola? Mara Teresa Gurrola es de la Guajira y siempre sobresalió porque tenía una cola espectacular. Mara Teresa Comefajardo, ¿dónde es? Esa es de Antioquia. Sí, señor. ¿Qué tenía puesto Paola Turbay cuando la coronaron? El vestido verde de Pedro Nel López, aprendiz de Alfredo Barras. No, mejor dicho que es una biblia. Claudia Lina Vázquez, la última señorita de Antioquia, si no estoy mal, con un vestido gris horroroso y un peinado horroroso que se le desbarató apenas le pusieron la corona. Ay, no. ¿De qué año fue? Yo te amo. Hombre, mujer, en el mismo sentido, lo contrario. Fue el año de Michelle Rullar, pero no recuerdo el año exacto. ¿Fue el año que ganó la señorita Cauca, Michelle Rullar? ¿Cuál es la única señorita colombiana que ha tenido el pelo cortico durante su reina? Michelle Rullar se cortó el pelo para ir a Miss Universo, bueno, la reina conocida por muchos como la reina rebelde, ¿no? Ah, Tomasita. Sí, espectacular y linda compañera, trabajé con ella en la obra de real. Enri, en cuestión de reinas y de cosas y de moda y de vestidos, o sea, no le gana nadie. Enri, leyendo tu historia, uno dice, ¿hasta dónde puede uno llegar? Esta es tu historia de película, que nos puedes contar lo duro que te tocó, cómo te tocó duro en la infancia. Bueno, es una historia así muy linda porque nadie hubiera pensado que ese niño que nació hace ya 40 y muchos años en Cúcuta, de un barrio muy popular como el barrio Cuberos Niño, hijo de una madre soltera, maravillosa, trabajadora, que siempre lo cuento igual, que lo dio todo. Digamos que dejó su vida a un lado para sacar adelante a sus hijos y que haya estudiado en un colegio tan maravilloso que también siempre me gusta nombrarlo, que es el Inén José José Vio Caro de Cúcuta. Y que haya pasado, pues, como por ese proceso de ser una persona amanerada, siempre muy afeminada, yo siempre lo digo a manera coloquial, pero con mucho respeto porque hay gente que se siente con mis palabras y mi forma de hablar. O sea, yo siempre fui la loquita del salón. Entonces, como que todo ese tema de tan joven, sentir que iba a contracorriente, que tenía que enfrentarme, sobre todo al... A ver, hay un detalle. Yo como no tuve papá, yo tengo problemas con la figura de autoridad masculina, ¿no? Sí. Eso desde lo técnico. ¿El papá nunca existió? Esto, no, pero tuve 18 tíos y de todo que estuvieron ahí aplicándome la militar, eso también lo cuento. De alguna manera, cuando los hombres de la casa ven que hay una persona, un chico amanerado, pues, quieren como, ¿no? Hay que arreglarlo. Claro, hay que arreglarlo. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me ponían una escopeta aquí en el hombro y me ponían a hacer esto con clínica. ¿Cómo sea, macho? Sí, a darle vuelta al parque. Los castigos míos, pues, realmente fueron bastante fuertes. Vengo de una época donde todavía, pues, nos pegaban. Nos pegaban. Nos pegaban rejos. A mí me dieron plan de machete. Planazos. Eso se llamaba planazos. Como la peinilla. Sí, sí. Y, bueno, nada, después lo más difícil, como que siempre fui muy feliz porque siempre fui ese niño como que quería bailar, que quería cantar, que quería esto. Yo, 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 oía los comerciales de televisión y solo con el oído iba repitiendo rápidamente lo que iban diciendo en el comercial porque me, como para, como para la entonación y para memorizármelo. De hecho, me hice una espectacular de Paola Turbay de toda la vida. ¿Cuál? Esto, se me acabó de olvidar. Era de corte y cosa la nueva revista del viernes de un periódico maravilloso y lo entonaba espectacular. Claro, si no, hay una de color que dice, cuando él dice, qué bonito tienes tu cabello, lo encuentro interesante. Pero si él dice, suave como la seda, lo encuentro muy interesante. Lo verdaderamente interesante es, tú, el color preferido para tu cabello. Endicita, y vas creciendo, va creciendo ese niño, llega a la adolescencia. Horrible. Supimos que, o sea, sabemos que fue muy fuerte para ti la adolescencia porque realmente no eras feliz en el cuerpo en que estabas, con lo que estabas llevando en la sociedad, en el colegio, te rechazaban maestros. Eso, cuéntanos un poquito de tu adolescencia. Pues mira, yo siempre me sentí absolutamente tranquila y normal con todo lo que había. Esto, las demás personas fueron las que me hicieron empezar a sentir que yo era diferente. Entonces, sobre todo con los profesores, hombres, en el colegio, cuando ya los niños empiezan a cambiar, los niños, no sé, de repente empiezan a hablar más grueso y a dejarse crecer su vocito y a buscar a las niñas, pero para darles piquito. Yo buscaba a las niñas para chismosear, para jugar con ellas, para peinarlas, para llevarles las cartas de los niños que a ellas les gustaban. Entonces, los profesores siempre estaban como muy ahí. Mis compañeros también se metían conmigo y como yo me defendía... ¿Qué quiere decir que se metían contigo? Bueno, me hacían lo que ahora llaman bullying, ¿verdad? O sea, la montaban. Claro. Pero tu carácter fuerte... Bueno, me la quería montar, que no es lo mismo. ¿Tú no te dejabas? No. Como yo no me dejaba, siempre tuve problemas de conducta y disciplina, siempre tuve matrícula condicional, porque claro, los profesores no me daban la razón a mí de que yo estaba procediendo en legítima defensa. Sino que yo estaba atentando contra la integridad de mis compañeros y pues nada... ¿No era, furia? Sí, o me botaban... ¿No era, furia de miedo? Sí, es que me pasaba que a mí me tocó la época de las novelas donde las malas tiraban a la protagonista por las escaleras. Claro. Entonces... ¿Entonces aliciadas? Sí, entonces yo cada que tenía la oportunidad de empujar a alguien por una escalera... ¿Esto es que se me llora? Sí, entonces yo tiraba también. ¿Ah, sí? Tome, conmigo no se meta. ¿No? De repente me tiraban un papel, entonces yo me paraba, buscaba el susodicho y tipo novela, siempre lo hice tipo novela, como que yo en el destino estaba, mi destino estaba marcado. O sea, yo era pa, pa, doble. Y nada, pues eso era lo que veían los profesores, tuve muchos problemas y no pude terminar de estudiar así en mi vida normal. No llegué sino hasta... No, pasé por varios, lo que pasa es que el INE es el que recuerdo como con Mallorca, con más amor, pero pasé... Bueno, terminé en uno de bachillerato semestralizado, o sea, me pude hacer bachiller como a los 25 años ya. Bueno, pero lo hiciste. Sí, con mi plata y con todo. Sí quería, y tiene que ver un poco el tema de las reinas, ¿no? O sea, no, hay que estudiar, hay que saber, hay que leer, hay que... Claro, no, no. Todo eso, esa influencia para mí ha sido muy positiva. Formarse, formarse. Esa fue la infancia. Ahora más adelante vamos a saber cómo fue esa lucha, ese viaje hasta Italia, ese regreso a Colombia. El desayuno, arroba, el desayuno RCN. Endry, tienes siete minutos para contarnos tu historia. Colombia rumbo a Italia, Italia rumbo a Colombia, regreso a Colombia. Pero con así, con matices, con todo. Vale, vale. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir una vida maravillosa en los bares gays, me convertí en chocono mímico, presentaba reinado, fui reina. Y un momento sentí que ese mundo de fantasía lo tenía que dejar a un lado porque yo siempre quise tener con qué comprar una casa a mi mamá. Y pues en la vida normal es muy difícil conseguir con qué comprar una casa. Entonces, por medio de mis amigas que ya habían tenido la posibilidad de viajar a Europa, yo pues emprendí esta aventura que suena maravillosa. Esa, Italia, Roma, todo esto maravilloso. Pero realmente el vivir por fuera es algo muy difícil y siendo trans también. Entonces, digamos que fue un viaje que yo valoro muchísimo porque fue una gran aventura. Fue la primera vez que yo me monté en un avión tantas horas. Es un lugar donde no conocía el idioma, pero bueno, el italiano es muy fácil. Oye, lo parla benísimo. Sí, me piace tantísimo, lo sai. Entonces, eso. Excusa. Seamos parlantes, pues, italianos. Y nada, digamos que fue una aventura donde lo que puedo decir alrededor de esto es que tal vez iba a conseguir lo de comprar esa casa, pero no tenía algo que tenía en mi país, que era mi dignidad, que era mi libertad, que era la posibilidad de reclamar mis derechos porque estaba en mi tierra, porque estaba en mi patria, con mi constitución. Me convertí en una extracomunitaria. Fui indocumentada durante mucho tiempo. Y eso, pues, realmente me quitaba a mí todos mis derechos. Y yo lo único que quería en algún momento era cerrar los ojos, abrirlos y estar en Colombia. Y creo que fue una petición tan fuerte con todo mi alma que en un momento me llaman de... Aparece todo eso de RCN, televisión, de un casting, de una trans para una novela. Yo estaba tan lejos. Ya habían hecho casting cientos y cientos en toda Latinoamérica y no habíamos podido conseguir nuestra Liza. Yo tengo que decir que estuve en la Fontana de Trevi y lancé mis euritos y pedí mis tres deseos. Y uno de esos deseos era que yo no quería regresar a mi país de portada. Y resulta que sí regresé de portada, pero de portada de revista. Y empieza esta aventura maravillosa y puedo regresar a mi país a enfrentarme a un mundo completamente desconocido, pero maravilloso, que siempre soñé y que nunca creí que fuera a ser posible. Por eso vivo tan agradecida con esta empresa, por la oportunidad, porque siempre lo digo, no solamente me la dieron a mí en nombre propio, sino a toda una comunidad que necesitaba una representación. RCN fue pionero en televisión nacional y tal vez en la región, de darle un lugar significativo a las personas trans, poner el tema sobre la mesa. A mí me tocó por medio de todas estas entrevistas dignificar nuestra identidad, el sensibilizar al público. Un público que de alguna manera tenemos una cultura, una genética cultural machista y que solamente de esta manera, pudiendo tener contacto y acercando a la gente a nuestras realidades, podemos quitar un poco de tanto odio, de tanto dolor, de tanto rechazo. Y realmente Los Reyes fue una bendición para muchas personas que hoy día, que en ese momento eran niños, adolescentes, y hoy día ya son grandes y me dicen, gracias a esa novela yo pude hablar con mi familia, gracias a esa novela yo sentí que yo también tenía una posibilidad. El índice de mortalidad de las mujeres trans es de 36 años en promedio, por homicidios, por suicidios, por intervenciones quirúrgicas mal hechas, por ignorancia y también por crímenes de odio. Entonces yo creo que la medida en que la gente tenga muchísimo más contacto con nosotros, nos conozca y se sensibilice con nuestra realidad, pues va a reducir un poco... ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Bueno, pero en momentos duros es lo que tú has vivido, pero se volvió una banderada de ese tema, de mucha gente, no solamente de los que son trans. ¿De todo? De todo el mundo. No, y le abriste el mundo a todo el mundo. No hay que tener miedo de nada. No, la vida me ha dado... Esto para mí es un regalo, el poder estar acá, el haber hecho mi capítulo de Enfermeras Maravilloso, que no les conté mi anécdota. ¡Cuéntala! La cuento de Inabel, bueno, usted sabe que yo soy cero miedo, cero nervio, le tiró el perro aquí al bebé que cocinó especificidad. A todo el mundo, yo veo a los hombres divinos, hola y con todos me saludo. Hola, ¿cómo estás? Le doy el beso y todo. ¿Dónde eso? Cero timidez. Cuando vi a Sebastián Carvajal, yo quedé completamente entumecida, pero entumecida, o sea, y me convertí en tres segundos en Betty la Fea. Y entonces eso yo lo vi, y obviamente muy caballero, se para esta mole de carne deliciosa, así, a saludarme, y yo quedé completamente entumecida y yo, hola, mucho gusto. ¿Cómo le va? Felicitaciones por el éxito. Así, una tonta, o sea, lo vi tan bello, tan de todo, que yo quedé así como, yo quería salir corriendo. Donde me besen, me desmayo, me depararon y mojaron. Endry, pasaron jugando, tienes treinta segundos para jugar. Vamos, vamos, vamos a ver. Endry, gracias por madrugada el desayuno. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, bendito a todos. Ay, perdón, y zwar la verdad. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ya! Chao, chao. Yo, chao, Saint, tío. Bueno, Ana, en una mañana para estar rico. No, gracias, espectacular. Que tengan una buena mañana, sigan empezando. La amante, la amante de mi marido, la amante. Féanse hoy, enfermeras, en la noche va a estar molto chic, no se lo pueden perder.